un actor argentino, directamente desde Argentina que viene la siguiente es Lodovica Comelo, le sigue el brasileño Samuel Nasmiento después viene Menchilambre, nuestro paisano Jorge Blanco nuestra preciosa Violeta Martínez Toese nuestro amigo español Diego Domínguez el mijo, Sabiani Ponce de León el mexicano también Facu Gamandé Alba Rico de España y Candemol Fese bueno pues los dejo con estos 11 talentos extraordinarios que vienen con la mejor exposición de contestarles todas sus preguntas muchísimas gracias y hoy nos vemos en el Auditorio Nacional y bueno, les cedo la palabra gracias Nacho unas palabras de los que no han venido, los que vinieron apenas hoy a México ¿Qué les parece México chicos? Exacto, exacto bueno, es nuestra, por mi parte es la primera vez, yo soy Facundo es la primera vez en México y nada, la verdad es que estoy súper emocionado de estar acá y poder compartir con todos ustedes este show de Violeta en vivo la ciudad mucho no la conocí porque llegamos recién ayer y nada, estoy muy feliz de estar acá y espero poder terminar la estadía igual como yo por mi parte, por mi parte, bueno, yo soy Candelaria, es la primera vez que vengo con Violeta así que bueno, acá recibiendo al público, viendo a ver cómo nos tratan, seguramente increíble pero este es mi segundo país, mi papá vive acá hace 10 años así que bueno, me siento muy identificada en este país bueno, mi nombre es Nicolás Garnier y bueno, llegamos ayer como bien dijo Facu no tuvimos mucho tiempo de recordar la ciudad pero lo poco que vi hasta el momento me pareció hermoso la verdad que es enorme, estoy impresionado con lo grande que es el Distrito Federal y me encanta este país, la verdad que estoy muy contento de estar acá ya comimos tacos, ya tocaron los mariachis ¿verdad? ¿verdad? vivimos muy boquitos pero nos encantó qué linda música, linda música bien, yo soy de Brasil, Samuel, no conozco nada tengo muchas ganas pero mañana estamos alegrando de ir a las pirámides que es lo que más quiero conocer y nada, me voy a ver si, porque mañana tenemos un día y tal vez conocemos las pirámides y con las ganas voy a llevar a la máquina fotógrafo y todo bueno, si quieren vamos a empezar con preguntas y respuestas hay que hacerlo de la manera más rápida posible por favor digan su nombre y el medio por favor tratemos que sean preguntas dirigidas con el show, con sus experiencias nada de tipo personal por favor, así que no sé dónde quieren que empecemos bienvenidos, Liz Gil de Cine en Línea me da mucho gusto verlos a todos, sobre todo a mi consentido Jorge, que es mexicano y que orgullosamente está aportando igual que Javián y feliz cumpleaños también quisiera saber cuál ha sido hasta este momento la mejor experiencia que han tenido en los conciertos de Violeta en México antes de México, porque yo sé que después del de México ya no va a haber a quien lo supere es difícil escoger algo específico yo creo que el hecho de estar conociendo diferentes lugares y viendo al público de diferentes países y ciudades es como, no sé, es increíble nos renueva cada vez que llegamos a un nuevo lugar y la adrenalina y la emoción de cada público es diferente entonces yo creo que cada momento de conexión con el público ha sido muy especial y obviamente ahorita en México va a ser increíble yo soy algo rico yo tengo que decir que cantamos ser mejor al final del show y que no hay función en la que no me emocione y no esté pensando en qué parte del mundo estoy y a qué niños estamos siendo felices en este momento es algo increíble, es maravilloso la felicidad que estamos viviendo Jonathan Comuri de Disney Fan Magazine antes que nada, felicidades por el éxito que ha logrado